...los calamars andaluzas... ...rebozaditos, el pulpo al horno... ...espectacular... ...espectacular, con su camita de patata por debajo... ...el calamar de potera, la plancha... ...no puede faltar tampoco... ...tomate... ...y el bonito con tomate, pues es un plato típico... ...bien alineado y demás... ...la mojama y la hueva... ...siempre me han gustado muchísimo, muchísimo... ...y empezó por querer hacerme un gato a tamaño natural... ...que yo lo viera en casa, ¿no?... ...mira, si ves la colección de accesorios de baño... ...que las hemos vendido por toda España... ...han tenido muchísimo éxito. Porque las minas van a estar ahí siempre para recordar... ...una historia, una historia importantísima... ...del pasado de Pornam... ...el pasado, como siempre con la historia... ...lo que va a servir es para aprender las lecciones... ...y no cometer los mismos errores... ...a partir de ahí, siempre mirado hacia el futuro. ...por mando... ...uno de los caprichos... ...que tenemos en la región de Murcia... ...con unas inmensas posibilidades de futuro... ...tierra pescadora... ...tierra marinera... ...tierra, en definitiva, minera... ...cuajada de historia... ...en la que hoy... ...hemos venido a multiplicar... ...sus encantos... ...esto es... ...Horo Molío... ...en tierras unionenses... ...aquí comienza... ...nuestro tiempo... ...para Pornam... ...seguimos haciendo región. ¡Gracias! ¡Gracias! GESA Mediación... ...seguros de tú a tú... ...patrocina esta sección. ¡Gracias! 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 Isaac Calventus... ...Hola Alfonso... ...encantado de saludarte... ...igualmente Alfonso... ...no tienen mal gusto... ...pero para encontrarte... ...ni con el GPS... ...ni con el GPS... ...eso es lo que tiene que vivir... ...en estos parajes... ...es difícil... ...te pierdes, te encuentras... ...ahí contigo mismo en la soledad... ...y en esta... ...maravillosa naturaleza que... ...que tenemos en Pornam... ...y por supuesto el día tan espectacular... ...que hace Alfonso... ...la famosa... ...bahía de Pornam... ...sí, aquí la tienes... ...desde punta, allí al fondo... ...cabo de agua detrás de la Cartagena... ...el faro aquí atrás... ...cabo negro aquí atrás... ...y la famosa... ...y polémica... ...bahía de Pornam... ...y la famosa... ...un paraíso... ...natural... ...en el que el hombre... ...jamás debió meter la mano... ...yo entiendo que sí... ...jamás... ...se... ...se debió de consentir... ...esa aberración... ...hacia el medio ambiente... ...pero bueno también entiendo... ...que en aquellos tiempos... ...había necesidad de comer... ...y la gente tenía que trabajar... ...tampoco se miraba tanto al medio ambiente... ...antes como ahora... ...¿no?... ...pero... ...aquí tienes el ejemplo de... ...por no cuidar el medio ambiente... ...lo que ha pasado. ...y la famosa... ...la palabra... ...é... Por Man, una de las dos pedanías que abraza el término municipal de la Unión, junto con la derroche. Ahí tenemos el pueblo de Por Man, más o menos en torno al millar de habitantes. Sí, más o menos. ¿Aproximadamente? Sí, censados ahora en el día a día sobre los dos mil habitantes. Sí que es cierto que luego en verano hay casas de segunda residencia, casas de alquiler y se puede hasta duplicar la población. ¿Serías capaz de resumirme brevemente la historia de Por Man? La historia se remonta a muchos años, a muchos miles y miles de años. El nombre de Por Man, que mucha gente piensa que el nombre viene de un anglicismo de inglés, no de Port Man, puerto hombre, no es así. El nombre de Por Man viene de los romanos, era Portus Magnum, era un puerto de primera magnitud, por así decirlo, de aquellos tiempos. Aquí venían los romanos, en la calzada romana pasaban a las salinas, ya hacían explotaciones mineras, con plomo y demás. Y después de esa historia ya empezó el boom de la minería. Estamos hablando de los 80 y tantos, en aquellos años, 1850 por ahí, fue cuando empezó el boom de la minería, vino muchísima gente. ¿Cuántas personas pudieron haber en Por Man? Pudieron llegar, según dicen los censos y demás, entre 15 y 20 mil personas en aquellos años. Mucha gente venía de Portollano, de esa parte de Andalucía, de las minas de Huelva. Y era una minería bastante sostenible, era en galerías, esa que hemos visto siempre en las películas, con las traviesas y demás, el picado a pie y sacando todo manerial, hasta los años ya 50, que se cambió esa actuación. Del siglo pasado ya. Eso es, y ya se empezó a trabajar a lo que es a cielo descubierto. Son las famosas, pues eso, vais pasando por ahí, la bonita, y varias minas que se hacía todo al descubierto. Esa, hasta el año 90, que fue cuando se hizo el fin de vertidos, después de tirar 60 millones de toneladas al mar. Una media. Son 60 millones de toneladas. Sí, solamente. Eso multiplícalo por mil y lo pasas aquí. Nos faltan ceros, ¿no? Bueno, tras el cierre en el 86 y el amarre que tuvo la gente de Greenpeace, en el vertero, taponándolo y demás, en el 90 se decidió dar fin a los vertidos del famoso lavadeo Roberto. A partir de entonces, ¿qué pasa por mal en estos últimos 31 años? Bueno, pues, ya estás viendo, hay que tirar un poquito de hemeroteca, promesas incumplidas por parte de todas las administraciones, engaños, un engaño tras otro, pero bueno, seguimos viendo con la esperanza. Aparte, sabes tú que por más minera, por más pescadora, la gente del mar, yo vengo del mar, y somos tenaces y tercos, no nos van a cortar, no nos van a cortar y vamos a seguir luchando y reivindicando lo que creo que es un derecho que este pueblo necesita y no podemos consentir que los políticos, hablo de todos en general, a día de hoy nos tengan abandonados y estén dejando que un pueblo muera, un pueblo con unos recursos exquisitos y extraordinarios. ¿Se acabó la minería y también se acabó la pesca? Sí, sí. ¿De qué vive Pormán? Pormán no vive nada, Pormán todo el mundo tiene que salir fuera de Pormán, hay cuatro barecitos, un restaurante, dos chiringuitos, dos tiendas y para de contar, no hay más trabajo en Pormán. ¿Y unos cuantos mosquitos? Bueno, por supuesto, mosquitos los que queramos y más. Y la pesca, pues, como tú bien dices, allí al fondo, en la parte de Poniente, en la parte oeste de la bahía, ahí estaba el antiguo puerto de Pormán, donde estaban los pescadores, pero claro, a medida que la bahía se fue anegando, pues poquito a poco se tuvieron que ir de allí, porque claro, no tenían ni calado ni dónde amarrar. Entonces vinieron a este otro puertecito, ya con el oro muy pequeño, y a cambio la administración, creo que fue en el año 69, el Ministerio de Fomento, mandó la construcción de lo que era el puerto de Adopalos para los pescadores de Pormán. Problema, eran barquitos ya muy pequeños, porque los barcos que tenían aquí, algunos se fueron para allá, pero para la mayoría, en aquellos tiempos, no habían carreteras, no habían vehículos, y entonces, pues, decidieron dejarse la pesca e incorporarse a la multinacional Peñarroya para trabajar con ellos. Sabemos que eres el presidente del club náutico de Pormán, y también el máximo responsable de todos los clubes náuticos de la región de Murcia. Sí, clubes y puertos y marinas deportivas de la región de Murcia. ¿Tú eres pormanero de nacimiento? No, yo nací en una villa muy singular y con mucho carisma de Cartagena que se llama Santa Lucía. Hombre, famoso barrio marinero. Famoso barrio marinero. ¿Y a qué te has dedicado de siempre? Bueno, empecé a trabajar muy jovencito en los remolcadores del puerto de Cartagena, luego también seguí formándome, hice enfermería con varias especialidades, hice luego prevención de riesgos laborales y me he movido entre el mar y un poquito, aunque sean totalmente dispares, pero he vivido entre el mar y lo que es la enfermería. Bueno, ¿cómo se come eso? ¿Marino? Sí. ¿Y enfermero? Sí, las dos cosas, sí. ¿Y ejercías? Ejercía las dos, sí, los turnos, cuando salía de los turnos del barco, entonces me cogí y me iba a trabajar de enfermero. ¿Ya jubilado? Me jubilé, gracias al mar, que tenía 10 años de coeficiente reductor y a los 56 años me jubilé. ¿Y tu vinculación con Pormán? Mi mujer es de aquí y entonces pues llevo ya viviendo aquí 23 años, un pueblo que adoro a su gente, bueno, eso es un lujo vivir aquí. ¿Te consideras el penúltimo, por evitar aquello del último, el penúltimo gladiador de Pormán? No, hay muchos gladiadores y antes mía también, Alfonso, no queda para nada. Yo me puedo, si me meto, lucho, sigo luchando en mi día a día, sigo reivindicando todo lo que creo que es justo para este pueblo, para que no muera este pueblo, pero no me considero de los primeros. Por delante de mí han pasado mucha gente, gente que ha muerto, pues con esa ilusión de haber visto un sueño cumplido y han dedicado muchísimas horas y la verdad los felicito porque lo han hecho, lo siguen haciendo y te aseguro que lo vamos a seguir haciendo. De hecho, viniendo para acá, hemos visto, y seguro que ese es uno de los empeños a los que aludías, que estáis haciendo lo posible y lo imposible por mantener vivo y muy guapo el club náutico. Y dentro de esa vida también existe la vida física de la actividad, de las competiciones deportivas. Sí, sí, nosotros, aunque sea típico ver un club náutico que no tiene amarre, no tiene agua, estamos a cerca de 400 metros del mar, pero nosotros tenemos nuestra escuela de vela, organizamos nuestras regatas a más de un alto nivel y una alta calidad, hacemos competiciones deportivas. Quiero recuperar la pescadería a lo que fue antes, o sea, la imagen de hace ya 70, 80 años, quiero volver a dar esa imagen a la pescadería, para decir que está ahí, está viva y estamos vivos y vamos a seguir luchando por ello. Blas, yo te deseo lo mejor y una longevidad lo mayor posible, pero, ¿qué te gustaría que sucediese antes de marchar? Antes de pedir práctico, ¿no? Antes de marchar. Como se suele decir en la mar, ¿no? Tu último gran deseo. Yo ver este pueblo, la Bahía Regenerada, el puerto deportivo y todo lo que ha sucedido de esta gente, de este pueblo y lo que están sufriendo, se vea subsanado con lo que te digo, regenerar la Bahía y hacer el puerto deportivo pleno empleo y que el pueblo prospere. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Sí. Dicen que la esperanza es lo único que queda cuando todo se acaba. Sí. En este caso, ¿hay algo más poderoso para vosotros que la esperanza y las plegarias al querido Nazareno, al querido Cristo, al Jesús de Pormán? Sí, al Jesús de Pormán y a la Virgen del Carmen, que yo siempre la llevo conmigo. Y a todos los santos de la Casa de la Tierra. Que espabinen y que arreglen esto, que esto tiene solución. Puede ser un referente también, ya no solamente para el pueblo, sino para la región de Murcia. El entorno, el enclave es maravilloso. Tenemos ZAL, tenemos LIC, tenemos BIC, tenemos una cosa ahí a cinco minutos, que es el campo de gol. Y es su salida. Lo único que le pido a los políticos es que no abandonen el mar. Cualquier ciudad portuaria que esté cerca del mar tiene que mirar al mar. Y el futuro de Pormán entra por ahí. Es un capricho de la naturaleza, una de las joyas que tenemos en la región de Murcia. Sí, muy desconocida. Y que merece el mejor de los futuros. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Voy a seguir disfrutando de tú, Pormán, porque acabo de enamorarme de esta joya, de este rincón, de este capricho que la naturaleza quiso ubicar en el término municipal de la Unión para gozo, disfrute y deleite de la humanidad. Muchísimas gracias. Siempre estaremos encantados de recibiros al día todos los visitantes que quieran venir y que nos conozcan. Recuerdo a toda la gente, los oyentes del programa y muchas gracias, Alfonso, por acordarte de nosotros. Viendo esto, se me llena la boca para gritar y tensar las cuerdas vocales diciendo Pormán es oro molío. Gracias. Fue fin, fue plata. Sí. Hoy es oro molío. Imagínate lo que puede ser. Muchas gracias, Alfonso. Buen día. Igualmente, amigo. GESA Mediación Seguros de tú a tú patrocina esta sección. GESA Mediación Con permiso. Pilar, Saez, Rebollo. Sí. Qué maravilla. Este es el ideal rincón de un artesano. Sí. Si a esta sección siempre decimos que, bueno, la denominamos como el rincón del artesano, qué rincón más bello que has elegido hoy. Es más increíble, ¿verdad? Para disfrutar del conocimiento de tu vida y de tu obra. Esmaltadora de arte. Sí. Esmaltadora de arte. El esmalte es una técnica muy antigua. Desde el Imperio Ibezantino había piezas ya con esmalte en plata, en oro y se ha utilizado por los chinos y luego también hasta ahora pues ahora se hacen piezas más modernas ya con otro diseño, ¿no? Pero sí, es una técnica milenaria. Sabemos que naciste muy cerquita de aquí. Claro, claro. Por eso también elegí este paraje tan maravilloso, ¿no? Bueno, a los paisanos siempre les gustará conocer o recordar el nombre de tu lugar de nacimiento, ¿no? Porque yo nací en el Estrecho de San Ginés. En el Estrecho de San Ginés. El pueblo más cercano de aquí que siempre ha tenido minería pues como todo esto también, ¿no? Y su pueblo, su gente han estado dedicadas a la minería durante muchos años, durante todo este siglo prácticamente que se ha acabado. La verdad es que no tiene desperdicio la mirada, la dirijas hacia donde la dirijas y en qué poco espacio de terreno se conjuga la historia, la minería, la pesca y el capricho que tuvo la naturaleza para con este hermosísimo rincón, como para perderse aquí sin tener necesidad, Pilar, de irse más lejos, ¿no? No, desde luego. Estos pueblos a principios de 1900 tenían muchísimo ambiente, muchísima población porque venían de toda España al encuentro de las minas a encontrar trabajo y tal, ¿no? Y había una población que por pena ahora no hay, ¿no? Pero... Bueno, a mí siempre me gusta verlo todo, todo en positivo y creo que el futuro es de por man y que lo mejor está por llegar. Sí, porque el futuro ahora es el turismo, desde luego. Que es de aquella chica nacida en el estrecho de San Ginés y que un día decide marcharse ¿dónde? Pues el primero, primero me voy a Murcia porque decido estudiar Psicología y luego me voy a Madrid a seguir estudiando y ahí es donde empiezo a relacionarme con gente que se dedica al arte y que me recomiendan que vaya a la Escuela de Arte de Madrid y entonces al final acabo las dos carreras al mismo tiempo. ¿Ibas compaginando? Sí. ¿Psicología y Arte? Psicología y Arte, sí. Y al final lo que más me iba es el arte. Me gusta mucho crear, diseñar, mezclar colores, realmente es mi pasión y llevo toda la vida dedicada a esto. Y una vez que terminas Psicología y Arte decides dedicarte al mundo del arte concretamente a esa especialidad que es la artesanía del esmalte, ¿no? Sí, el esmalte al fuego. Y ya ¿cómo comienza un poco tu singladura profesional? Pues empieza haciendo piezas pequeñas lógicamente, ¿no? O piezas de joyería pequeñas, algún objeto de decoración y luego ya montamos un taller más grande con dos o tres personas que nos ayudan. ¿Allí en Madrid? Allí en Madrid, sí. ¿Primer taller en Madrid? Sí, el primer taller en Madrid. Estuvimos 15 años. ¿Y bien? Tuve 15 años en Madrid, sí. Rodaje importante, ¿no? Sí, sí. Luego ya tuve un hijo, mi hijo Mateo y nos vinimos para acá. Pensamos montar el taller aquí que iba a ser muchísimo más agradable como veis de estar aquí que en Madrid, ¿no? Y entonces empezamos a hacer pues otros artículos también, ¿no? Accesorios de baño, objetos de decoración, los gatos que estáis viendo por ahí, ¿no? Entonces hemos ido también a muchas ferias internacionales y nacionales con el Centro Regional de Artesanía, ¿no? Sí, sí. Y... O sea que estás muy vinculada a Artesanía de la región de Murcia. Lógicamente, lógicamente ellos siempre son los que promocionan nuestros productos, los tienen en los centros de artesanía de Cartagena, Murcia y Lorca y luego, además, que son los que hacen también como la propaganda. Tenemos una página web para vender a través de ahí, se hacen concursos para diferentes proyectos de publicidad para las conserveras, por ejemplo, para alguna cosa y siempre cuentan con nosotros. O sea, tú recomendarías a aquellos artesanos que ahora te están viendo y escuchando y que aún no se han registrado en el Censo Oficial de Artesanía de la región de Murcia que lo hagan, que todos son ventajas. Por supuesto, todos son ventajas. Aparte que ya tienes un sitio, si empiezas y no tienes ni una tienda, ya tienes el primer sitio donde poner tus productos y venderlos. Bueno, aquí lo que veo son muchos gatos. ¿Por qué esa debilidad por los gatos? Mi pasión. Siempre me han gustado muchísimo, muchísimo. Y empezó por querer hacerme un gato a tamaño natural que yo lo viera en casa, ¿no? Y luego ya por de ahí pues a tamaño mediano, a tamaño más pequeño que lo mismo es económicamente más accesible, ¿no? Pero vaya, las tonalidades que se coge con el esmalte que se pueden conseguir, ¿no? Dependiendo del color, de la cocción y de todo, pues son muy interesantes. Y luego vemos también mucha bisutería, ¿no? Sí, sí, sí. Son diferentes colecciones, por ejemplo, aquella de allí es una colección que está basada en dibujos y piezas del Museo Arqueológico de Cartagena y luego las piezas son de plata pero están luego bañadas en oro, ¿no? Y está dibujadito los símbolos que tenían en esa época, ¿no? Todo por encargo Pilar o también vía libre a la creatividad. No, vía libre, casi siempre vía libre. Por encargo, por ejemplo, pues los trofeos de, por ejemplo, no sé dónde estaba, el de una regata, ¿no? Sí, sí, hemos visto allí. Sí, exactamente por ahí, ¿no? Pero lo demás es sacar la colección y luego venderla y que tenga éxito, ¿no? Bueno, importante recordar que todos aquellos que quieran disfrutar de tus obras las pueden encontrar en cualquiera de los tres centros que tiene Artesanía Región de Murcia en nuestra comunidad autónoma. Sí. Murcia-Cartagena-Lorca, Lorca-Cartagena-Murcia. Sí, señor. Muy importante, muy importante. ¿Hay algún proyecto que tengas en mente, alguna obra, eso que siempre se os pregunta, la obra soñada, algo que te gustaría realizar y que de aquí atrás, por una u otra circunstancia, no ha sido posible? A mí me hubiera gustado quizá trabajar con un buen forjador, ¿no? Con una persona que hiciera forja para mezclar nuestros conocimientos y hacer piezas más grandes. ¿Y este tipo de...? Porque el horno está siempre muy limitado, está limitado a hacer las medidas, ¿no? Esto cuece a mil grados, ¿no? Pero bueno, ya no está hecho, no sé si lo haré alguna vez. Y este tipo preguntaba de lugares y de entornos facilitan, incentivan la creatividad. Por supuesto. Mira, si ves la colección de accesorios de baño, que las hemos vendido por toda España, han tenido muchísimo éxito y como verás son estrellas de mar, peces, estrellas de mar y todo, todo tiene mucho que ver con el colorido de la tierra, con todo. Bueno, es que para mí el color es la pasión, ¿no? Si ves esa colección de ahí, que es la última de este verano, pues está todo en colorido, colorido, verdes, naranjas, azules, ¿no? Luego esta para el verano, que también está bañada en oro, que son todas las piezas blancas, ¿no? Está una colección ya pues como más elegante, ¿no? Que va también con coral. El color es vida. Sí, sí. Sí, pero a ti el blanco te sienta de lujo. Gracias. De lujo. Y para un rincón como este, un placer. Un placer. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y a seguir triunfando con este arte de la región de Murcia. Muchas gracias. Mira, un regalito para ti. ¿Para mí? O para tu mujer, porque tú los pendientes no creo que te los pongas, ¿no? Creo que tendrá más bien una destinataria femenina, sí. Sí, lo veo más apropiado, ¿no? Pues, de tu parte. De tu parte, con mucho gusto. Por supuesto, artesanía región de Murcia. Siempre por delante. Muchísimas gracias. Suerte. A ti y a vosotros. Te dejo que sigas recabando inspiración y creatividad. Sí. Un placer. Un placer. Venga, hasta luego. ¡Suscríbete! Muy buenas. Alfonso, ¿cómo estás? Don Carlos Bernabé Pérez. Sí, señor. Presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios y Profesionales de la Unión. Sí, sí. ¿Tampoco tienes tu mal gusto para elegir dónde tomarte el aperitivo? Estamos en un enclave maravilloso en la Playa del Lastre y con la Bahía de Portman a nuestros pies. ¡Qué maravilla! Un lujo. Mira, hoy me estoy enamorando de Portman. Normal. Porque es que mires por donde mires, premio. Totalmente. Es una maravilla el capricho que aplicó la naturaleza en este rincón de la geografía mundial. Es una maravilla. Muy buenas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Siempre 00. Siempre 00. Una huevita y una mojama y una fresca. ¿Me patece? Uy, uy, uy. No, pero de tú. ¿Cómo es tu nombre? Rosa. Soy la gerente del Chiringuito en Lastre. Sí, es que no podía llamarte de otra manera, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿El Chiringuito en Lastre? Sí, en Portman es una maravilla. Tampoco hubiese cogido mal sitio. No, no. Es uno de los mejores sitios de la región de Morce. Pues estar aquí, en la playa del Lastre, estar contigo, Rosa, con Carlos y disfrutando de un aperitivo no me cambio por nadie, por nadie, ahora mismo. Encantado. Muchísimas gracias. Un establecimiento asociado a Facebook, por cierto. ¿Cuántos sois? Somos más de 100 integrantes entre todo el municipio. Todo el término municipal de la Unión. Todo el término municipal de la Unión, así es. Que abraza también a Portman y a Roche, que son las dos únicas pedanías que tienen. Correcto, así es. ¿Y cuál es vuestra misión? Pues nuestra misión es dar voz al empresariado en todos sus ámbitos, sector industrial, sector turístico, sector comercio minorista tan importante y tener una representación ante las instituciones para así canalizar cuáles sean las demandas y las necesidades de todo el empresariado en general. Esta mañana, a primera hora, Blacks Isaac Calventus, al que conoces bien, seguro. Buen amigo. Presidente del Club Náutico de Portman y del resto de clubes náuticos de la región de Murcia, nos ponía a todos en situación y nos contextualizaba la historia pasada y presente de Portman. Pero la pregunta es obligada. ¿Portman, Carlos, tiene futuro? Portman tiene un gran futuro. Estamos convencidos de eso y por eso estamos peleando, evidentemente. Es cierto que la historia es la que es, ya se lo han explicado, pero Portman tiene un inmenso futuro que es bueno no solo para Portman y para la Unión, sino también para toda la comarca de Cartagena y para la región de Murcia en su conjunto, porque es una deuda histórica que tenemos y que vamos a saldar. El pasado no ha sido demasiado generoso, por no decir nada generoso en las últimas décadas con esta tierra. Por eso nos parecía obligada la pregunta. ¿Lo mejor está por llegar? Lo mejor está por venir y así va a ser. Estamos convencidos. El proyecto de regeneración de la Bahía de Portman tiene que salir junto con otros proyectos que hay en marcha y con ellos construiremos el futuro porque tenemos la única ventaja que tiene la situación de la que venimos es que conocemos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Mira, hasta aquí Rosa. Una camita 0, 0 y un poquito de huevo. Razón, razón tenías. Mira qué pinta tiene la hueva. Mira qué pinta tiene la hueva. Un lujo. Gracias Rosa. Bueno, pues con tu permiso. Bueno, vamos. Siempre digo que con el bozán no lo puedo probar. No, no, esto es... Con el bozán no lo puedo probar. Tenemos que hacerlo. Mira, antes de que se caliente por Portman. Por Portman. Por su valle y por su futuro. Su futuro. ¿Y qué se está haciendo por ese futuro de Portman? Bueno, hay algo evidente que es el luchar y pelear para que se... en este momento vuelva a redactarse el proyecto que permita acometer los trabajos de recuperación de la bahía de Portman y junto a ello hay otro tipo de iniciativas. Ahora mismo por parte del Ayuntamiento de la Unión se ha presentado ante el Ministerio de Turismo de Turismo un nuevo proyecto que supondría una inversión de un millón de euros para mejorar el entorno urbano y paisajístico y turístico de Portman y a partir de ahí tenemos que seguir reivindicando una serie de medidas que hay que adoptar dotarse de un planamiento urbanístico acorde con las necesidades de lo que tiene que venir de ese futuro turístico que tiene que ser el de la bahía de Portman un turismo de calidad un turismo sostenible un turismo acorde con el entorno en el que se encuentra te voy a decir una cosa Alfonso esto tiene que ser la futura Costa Azul de la región de Murcia Ojalá Lo vamos a conseguir Ojalá Ojalá porque si la naturaleza fue tan generosa para con la unión para con Portman y donde el hombre o determinadas personas meten la mano y degradan dañan y perjudican como pasó aquí en Portman justo es y de recibo resulta que también ahora la mano del hombre recupere regenere restituya aquello que la naturaleza por el capricho que fuese le quiso otorgar a Portman La deuda histórica está ahí es indudable es incuestionable creo que es una deuda no solo con Portman no solo con la unión va mucho más allá es una deuda con la región de Murcia es una deuda con España porque esto llegó a ser el punto más contaminado de todo el mar mediterráneo y de ese punto negro nosotros tenemos que convertirlo en un punto verde lo vamos a conseguir ya está bien ya toca de promesas de engaños y de todos aquellos aspectos negativos que han dado como consecuencia lo que prácticamente toda la sociedad murciana y española sabe pero también todo el mundo sabe que agua pasada no mueve molino efectivamente que el pasado solo debe servir para remover conciencias e impulsar un futuro pero un futuro justo y acorde el pasado como siempre con la historia lo que debe servir es para aprender las lecciones y no cometer los mismos errores a partir de ahí siempre mirado hacia el futuro y te has llegado incluso a marcar una fecha un plazo porque a todos nos gustaría ver con nuestros propios ojos sé que esto no es la magia de darle al botón y que a la vuelta de X años se haya transformado en realidad yo te creo Carlos cuando además te he notado una plena convicción cuando la firmabas de que esto va a tener solución y esto se va a arreglar pero ¿cuándo? ¿cuándo? bueno evidentemente no está en mi mano siendo realistas claro la redacción de un nuevo proyecto sacar licitación concurso adjudicación de obras y siendo optimistas en un plazo de cinco años creo que sería algo planteable ¿dónde hay que firmar? yo ¿dónde hay que firmar? donde me den el papel donde me den el papel si en cinco años esto pudieras y me imagino que como siempre Carlos local autonómica nacional todas las administraciones importantísimos que vayan de la mano los poderes públicos tienen que unirse tienen que escuchar la voz del pueblo de Pormán del municipio de la Unión y tienen que dar ese paso adelante decisivo y decisorio para que este proyecto finalmente salga adelante no veremos la Pormán la Pormán la Pormán perdón la Pormán minera porque las minas van a estar ahí siempre para recordar una historia una historia importantísima del pasado de Pormán pero la Pormán pescadora la Pormán marinera sí es perfectamente recuperable efectivamente por un lado esa Pormán minera esa historia de nuestra sierra minera que tenemos aquí a nuestra espalda va a perdurar siempre porque entre otras cosas tenemos un patrimonio arqueológico industrial que es increíble increíble pero al margen de eso evidentemente esa Pormán pesquera con la construcción de un puerto deportivo que es otro de los grandes proyectos que tiene que venir acompañando la regeneración de la vía de Pormán ese puerto deportivo debe contemplar también la existencia de un muelle de pescadores que permita también la recuperación de esa actividad tradicional que era la pesca si es que míralo la materia prima no hay que crearla no hay que inventarla pero esto yo creo que fue concebido para gozo disfrute y deleite de la gente de Pormán de la gente de la Unión de la gente de la región de Murcia de la gente de España y de la gente de cualquier latitud continental europea americana de la que sea esto está hecho para gozarlo tenemos todos los condicionamientos geográficos tenemos un clima maravilloso un mar de aguas cristalinas solo falta esa voluntad decisiva para poder acometer los trabajos y una hueva breve y una hueva que está de campeonato es que es lo que pide el cuerpo en este sitio amén que lo veamos que lo veamos todos que lo veamos que por mal lo merece seguro que sí bueno y lo de Rosa esto es un espectáculo un día tendrás que venir a comer tenéis que venir todo el equipo y disfrutar de cómo se cocina aquí si lo tiene todo como la mojama y la hueva y a punto ya te lo digo yo y no vamos a esperar a los cinco años va a ser antes esto va a llegar antes que el otro eso merece Robriñez el otro que llegue también también por supuesto espacio patrocinado por mil y un sabores región de Murcia capital española de la gastronomía y no vamos a esperar Y en un programa tan especial como este, lógicamente el colofón tenía que ser de lujo. Y no había lugar al equívoco ni a la duda. Casa Cegarra, mil y un sabores región de Murcia. Un lujo para el paladar, un lujo para el estómago. Después de los paisajes que hemos contemplado de la bahía, el encanto de las gentes, qué mejor manera de terminar. Miren qué espectáculo que nos ha preparado Antonio. Es que se te dio la cabeza. No, hombre. Es que se te dio la cabeza. Esto es lo típico de la casa, vaya. Lo típico de la casa. Y lo súper típico, ¿cómo será entonces? Bueno, bueno, lo súper típico, que la gente se vaya contenta. Por favor, un placer, un placer estar aquí en vuestra casa, en Casa Cegarra y daros la bendición ya para ingresar en la familia de los mil y un sabores región de Murcia. El placer ha sido nuestro, en este año que hemos llevado con esto tan fuerte que ha sucedido, que estemos nosotros ahora aquí formando parte, es un honor, que Casa Cegarra forme parte del mil y un sabores. Es un honor para nosotros que estéis vosotros aquí en mi placer. Y en el centro de cualificación turística tan contentos de teneros ya en esa relación de los lugares especiales que hay que visitar en esta región para conquistar el estómago. Claro que sí. Bueno, cuéntame un poco cómo se gesta la historia de Casa Cegarra. ¿Qué historia, qué antigüedad tiene tu casa? Estamos hablando de que conmigo y con mi hermano, esto es la cuarta generación que recetaba. Porque esto lo lleváis entre los dos hermanos. Sí, lo llevamos entre los dos hermanos. Los hermanos Legaz Galindo. Legaz Galindo. Tú Antonio y el hermano Tomás. Tomás. En el que era un aliciente para el trabajador que venía de las minas venir y echar una partida y jugarse, pues, a los típicos bebidas que había antes del minero, ¿no? Del típico minero. Entonces empezó a hacer con ese juego, a llamar a hacer un reclamo aquí en el local para que la gente viniera a pasar su ratillo en su hora de descanso. ¿En plan taberna, digamos? Efectivamente, era una pequeña taberna, era una atasca, ¿no? ¿Un merendero? Efectivamente. Empezó, comenzó llamándose Merendero Cegarra. ¿Merendero Cegarra fue su primer nombre? Sí, su primer nombre fue Merendero Cegarra porque una vez que terminaba la partida, pues, mi abuela, que era la que llevaba el tema de la cocina, pues, empezaba a hacer sus cositas caseras. ¿La Cegarra era la abuela? Venía el bisabuelo del que traía el apellido. Vale. Entonces, ellos, pues, empezaron a hacer meriendas en plan michilones, la etapa típica de aquí, del Mediterráneo, de aquí, y sobre todo la región de Murcia. Entonces, pues, empezaron con ese merendero, hasta que poco a poco, pues, por una fatídica de gracia, en el año 85, 1985... ¿Qué pasó? El día 1 de enero de ese año, mi madrina, que trabajaba junto a mi abuela aquí, perdió una hija. No fue muerte natural, ¿vale? Entonces, fue un asesinato. Pero el día 1 de enero de 1985, después de una noche de fiesta y demás, pues, mi madrina vino aquí a trabajar como siempre. Y cuando era la hora de que su hija, que tenía 18 años, no bajaba a comer, porque ella siempre bajaba a comer aquí, vio que la hora no había bajado y se subió a su casa a ver qué sucedía y demás, y se la encontró muerta en la puerta de la casa abierta, ella entró a llamarla, no acudía a su llamada, y cuando entró a su habitación, estaba en el suelo tendida en Nuzgada. O sea, alguien había entrado o ha intentado abusar de la persona, y en el forcejeo de taparle la boquema, pues, la vena aorta se lesionó y... ¿Y se supo después aquello? No, eso... Nunca más se supo. No, de hecho, ella estuvo hasta en televisión, diciendo el caso, comentando el caso, como había sido y demás, pero nunca, hasta el día de hoy, no se ha sabido nunca nada. Han habido sospechas, ¿no?, porque ella siempre se ha relacionado muy bien con la gente del pueblo, una persona, una bellísima persona como lo es, pero siempre ha habido gente que ha intentado esquivar. Entonces, aquí en el cuerpo enseguida vemos cuando una persona, pues, no da la cara o tal, pero son especulaciones, no ha habido ninguna prueba de nada, puesto que el cuerpo, el que cometió eso, le dio tiempo hasta de meterla en la ducha, lavarla, quitarle todas las huellas posibles, entonces... ¿Y eso supuso un antes y un después para esta casa? Efectivamente, un antes y un después porque ella no quiso saber nada del tema, porque la mujer era viuda también, ya, y cuando ya le quitaron a su hija, dijo, yo para qué quiero seguir trabajando. ¿Y quién cogió las riendas entonces? Su hermano junto, su hermano, que es mi padre, junto a su mujer, Paca, ¿vale?, Francisca, pero... O sea, tus padres. Mis padres, efectivamente. Cogieron el local, empezaron a seguir con la etapa que tenía, ayudándole a mi abuela también, mi abuela Luisa. ¿Y ya cómo se llamaba por aquel entonces? Entonces ya cambiaron el nombre a Casapaca. De merendero Cegarra a Casapaca. Sí, porque mi madre era la que elaboraba junto con mi abuela las tapas, pero ella salía sola, porque aquí tampoco era muy grande el local, y ella salía sola a servirla. Entonces, Paca, por aquí, Paca, por allá, se quedó con Casapaca. Ellos ya le dan el empujón y después llegáis vosotros, los hijos. Después llegamos nosotros, los hijos, y claro, nos hacemos cargo por parte de mi hermano Tomás de la cocina, y yo por parte del servicio personal y demás, pues me encargué. ¿Las compras también dependen de ti? Sí, yo la verdad que hago varias cosas, menos la cocina. Yo la cocina no la tomo. La cocina es de Tomás. Yo no la tomo. Ese es su territorio. Ese es su territorio. Y este el tuyo. Efectivamente, cada uno en su lugar. Y entonces ya en esa última etapa es cuando aparece el nombre de Casas Cegarra. Casas Cegarra, sí. Merendero Cegarra, Casapaca y Casas Cegarra. Casas Cegarra, y hasta el día de hoy, pues trabajando, luchando todos los días para que se oiga Polmán, porque también hay que decirlo que Polmán se conoce por, vamos a ver, el desastre, pero lo que se ha ido viendo es que la gente ha venido al pueblo, por ejemplo, hay muchas rutas senderistas, una playa hermosísima que es preciosa, fantástica. Entonces gente viene, visita eso, pero a la vez, pues oye, vamos a desear algún sitio por aquí de donde comer. Y mucha gente, nosotros, la verdad que el boca a boca, que es con lo que más hemos trabajado nosotros, nos ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque el oye, yo estaba aquí, yo estaba allí, se come bien y la gente viene a probar. Para mí, mira, Blas, Carlos, todo el mundo dice, a Casas Cegarra se va a comer caldero. El caldero no sé dónde estará, pero yo estoy viendo aquí un compendio de productos que es un auténtico espectáculo. Si encima después me dices que vais a presentar un caldero, a mí ya se me va la cabeza. Sí, la verdad, este es el pescado que utilizamos, los calamars andaluzas, el pulpo al rono, espectacular. Espectacular, con su camita de patata por debajo. El calamar de Ponteira, la plancha, no puede faltar tampoco. Tomate. Y el bonito con tomate, pues es un plato típico, bien alineado y demás. La mojama y la hueva. Uy, qué corte, el bonito. Y hasta los postres. Los postres, los que más se mandan aquí, todos son caseros los que hacemos aquí. Postres caseros. Sí, como mucha gente nos pregunta, oye, el secreto, el secreto está en hacer las cosas con material de primera calidad. Y como sirve. Y al día, o sea, no tener... Respetando una tradición. Efectivamente, y siempre respetando eso. Los conocimientos de mi abuela. Muy buenas, ¿qué tal, señora? ¿Cómo estás? El pescado del caldero. Uy, 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 la madre de la criatura. Eso. El pescado. Es con el que se ha preparado el caldero que vaya a degustar. ¿Y qué tipo de pescado es el mejor para un gran caldero? Pescado de roca siempre. Pescado de roca. Muy buenas, Alfonso. Muy buenas, tú tienes que ser Tomás. Sí. Tú tienes que ser Tomás Legaz Galindo. Exacto. Aquí les presento mi caldero. Madre mía, madre mía. ¿Qué secreto? ¿Qué secreto tiene este caldero para tener tan buena fama? Y sin probarlo, solo con el aroma, saber que está delicioso. Un buen pescado, buena materia prima como ajo, ñora, lo típico del caldero. No tiene más secreto. Ya está. Es que yo cuando os digo, lo pintáis tan fácil como si cualquiera pudiera hacerlo. Y no todo el mundo, dicen que todo el mundo vale para algo, pero no todo el mundo vale todo. Tú me dices, échale esto y esto, y yo me meto en la cocina. A ver. Y ni los cerdos se comen el amasijo que yo. Esas manos hace mucho, mucho, mucho. A ver esas manos. ¿Cuántas? ¿Cuántos calderos me han hecho esas manos? Muchas, muchas. ¿Cuántos calderos me han hecho esas manos? Gracias a mi madre. Va a ser igual la tuya que la mía. Si es que no puede ser igual, no puede ser igual. Y has sido capaz de guardar el secreto que ni a tu antoñico del alma le has revelado. Él lo sabe. ¿Él lo sabe? Él lo sabe. Pero sabe que no puede decirlo. Claro. Que no me enteré yo. Qué maravilla, qué maravilla. Alguien me comentaba esta mañana que el 98% de vuestros clientes vienen a comer caldero. Y que es muy famoso, muy famoso en la región de Murcia y un honor para vosotros que se asocie ya Pormán con vuestro caldero. Vamos a dejar el pasado, vamos a mirar el futuro. Pormán tiene infinidad de posibilidades, de atractivos para que la gente venga, conozca y disfrute. Y uno de ellos, aquí en España, ¿cómo nos gusta terminar todo? Comiendo. Comiendo o cenando. Y en un lugar tan coqueto y tan apañeico como este, una satisfacción para vosotros que la gente de aquí se vaya, me imagino, súper feliz. Como nos vamos hoy nosotros. Y además con el orgullo de contaros ya dentro de nuestra familia de los mil y un sabores región de Murcia. Yo estoy deseando probarlo. Encantado. Estoy deseando probarlo. Porque sé que la gente no regala los piropos. Si lo dice todo el mundo, para poner de acuerdo a la gente, por algo será. Va a ser cuestión de probarlo. Prisa no tengo. Ahora, yo no sé si es que habéis pensado en la patrulla águila, en el regimiento, para esta mesa que habéis preparado, porque esto para mí solo es mucho. Yo sé que soy muy generoso, pero no hacía falta tanto. No hacía falta tanto. Bueno, pero probar un poquito de cada que... Muchísimas gracias, pareja. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Un placer y toda la suerte del mundo para esa aventura que se llama Pormán de futuro desde hoy mismo. Porque Pormán es oro molío. Oro molío. Estamos oro de futuro. Claro que sí. Sí. Señores, que ha sido un placer tenerles ahí una semana más. Que les esperamos, si lo desean, dentro de siete días. Que nos encanta su complicidad para seguir haciendo región. Y, lógicamente, invitados quedan en Casa Cegarra a disfrutar de su extraordinario caldero. Yo no sé si vosotros habéis probado alguna vez en vuestra vida el caldero, ¿no? Pero siempre hay un primer día, ¿no? Claro. Siempre hay un primer día. ¿Lo probamos? No, no, no. Vamos a brindar Pormán con su caldero. A ver si nos vamos a quemar, Tomás. No. No, si nos vamos a quemar, que esto tiene que estar calentico. Y luego ya, para gusto, el que quiera ponerle alioli, el que prefiera preservar el sabor al caldero. El sabor apestado. Y el arroz de calasparra. Y el arroz de calasparra es que varilla con el pescado de arroca. Que por algo es el mejor arroz del mundo. Que no me canso de repetirlo. Aunque le sobran motivos y argumentos. Y esto, yo me creía que era aceite. Pero me he documentado, también he preguntado. Antes de entrar he preguntado. Un aperitivo, un aperitivo muy típico de la zona. No te preocupes. Con naturalidad, si esto es así. Un refresco, que en esta casa siempre ha sido costumbre de tomar a modo de aperitivo. Sí, es muy antiguo esta bebida. Esta bebida era cuando mi bisabuelo abrió esto. No existían refrescos de marca ni nada. Y él se imaginó decir, una bebida que entre bien suave y refresque, pues es una mezcla de limas con gaseosa. Light. Efectivamente. Y con eso entretenía a las personas que venían a... Yo por el color digo, si parece aceite, digo, pero tan fresquito no va a estar el aceite. No, no, eso es aperitivo. Eso es para abrir boca. Si el problema es cerrarla. Con lo bueno que está esto. Está muy bueno. Qué espectáculo. Vaya, vaya. Qué maravilla. Qué maravilla. No se va a dar la cabeza a la mesa que habéis preparado. Casa de Garra. Sí. Por mal. Tanto por descubrir. Espacio patrocinado por Mil y Un Sabores Región de Murcia. Capital Española de la Gastronomía. Un Sabores Región de Murcia Región de Murcia Región de Murcia Región. Capital Española de Murcia Región de Murcia Región de Murcia Región. Capital Española 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 de Murcia Región. Gracias.